Vamos a empezar con este perfil. Apúrense, dicen que sí tengo hambre, de verdad. Hoy me desvelaron. Hoy se levantó temprano. A las 7 y 20. Ay, yo se faje. Cuéntanos más, ¿qué has hecho? Pues mire. Estos días me he dedicado a YouTube. A ver videos de pestañas. Ah, para si te quedes. Ajá, como ya estoy trabajando en eso. Hoy en la tarde. ¿Sabes? ¿Ah? ¿Me pensé que no? Porque no hay nada. Hoy en la tarde va a venir una muchacha que le hagan. Ya tengo siete. ¿Quién va a ir? De verdad, ¿a qué horas? Porque nosotros vamos a salir tarde. Y hasta que nosotros no vayamos, ¿ustedes tienen que ir? Este, no sé, que es como tipo 3 para llegar. Este, ¿quién? ¿Quién es? Ay, yo. Vaya, hay que decir también que varias bichas de aquí. También ya fueron. Ya tenemos cita. A su trabajito. Ya, ya le dieron cita. Porque como, digamos, con ustedes, tiene que ser una por día porque salen. O sea, no tienen el día, ¿vale? Entonces, el día lunes, normalmente todas se hacen sus cosas. Obviamente, es rara la que dicen, voy a ir a esto. Sí, siempre hay cosas de hacer. Entonces, por ejemplo, ayer le trabajé a la China. Hoy a la Mer. Este, ¿qué día? Ajá. Entonces, ya hasta la otra semana creo que... ¿Cómo era qué clase? Y ya la otra semana hacía viajando con las demás, porque quiere la Yolanda, la Patti también, mi amiga. Ajá. Yo. Yo próximamente también. Ajá. Entonces, ayer, con la China, una hora y media me tardé. ¿Y cómo se siente? ¿Siente que la práctica ya es mejor? Ya está mejorando. Sí, compré en las vacaciones, invertí en el material, este, y compré para hacer práctica. Entonces, este, ahí, uno ve que ayer solo fue a la China, se fue como a las 7, quizás, porque ahí estuvo bagoseada todavía un rato. Ajá. Y después de que fue a la China, quizás como a las 8, empecé a practicar en unas pestañas que tengo para práctica. Ajá. Como a las 12 todavía estaba bien. Ajá. Es que a mí eso me gusta, o sea, para mí eso no es solo, no lo veo solo como un trabajo, sino que yo lo veo como un entretenimiento. ¿Para usted? Porque eso, eso es de creatividad. O sea, eso es como ser creativo, pues, porque tiene usted que dar su, que tiene que darle su forma y todo. Entonces, a mí, desde el primer momento, me encantó. Me encantó, me encantó. Creo que me gusta más que hacer una. De verdad. Y lo de próximamente. Ajá, próximamente, primero Dios. Sí, por favor. Porque ahora, Dios mío, ya no tenemos quien nos pinte las cejas. Sí, eso será tu fiel cliente. ¿Me vas a tatuar? Sí, micha. Pero vas al cuadrito de negrito y te quiero tatuar. Sí, me parece. Es como en Nike. Yo quiero una rayita, pero café, café. A mí, este, no se me van a notar tanto. O sea, bien marcado. No, pero negra. Ajá, negra, negra. Pero negro, pero hasta mate. Carbon. Pero sí, este, a mí me encanta, me fascina. Hay muchas cosas que sí me gustan bastante. Pero todo se va dando poco a poco. O sea, no es que todo se va a hacer de un solo. La ventaja es que, digamos, este, tengo, por ejemplo, tengo el día para hacer algo y en la tarde sé que llegan. Y la dicha ya está certificada. Ajá, es otra cosa que ya tengo una certificación y el primero día voy a ir con, o sea, porque esos son niveles lo que va a hacer. Poco a poco va a ir mejorando más. Ya, aquí que aclaren, en el club, o sea, se habló, ¿verdad? De la salida de ella y de lo que posiblemente iba a hacer. Entonces, ahí dijo, él más o menos, creo que hizo lo de las pastañas. Sí, más o menos. Que ibas a estudiar también y que se va a especializar en eso. ¿Y cuál es la fantasía? En lo de pigmento de ceja se llamaba. Sí. Pero el siente que, o sea, lo de las pestañas tengo el nivel básico. Digamos que son, son como, tal vez no me van a entender, pero son tres, tres setas que uno emprende a hacer ahí. Como tres fases. Ajá. O sea, es que hay más tipos de. Avanzado. Ah. Es que hay muchos, no es solo el que yo hago. El que yo hago es el básico. Está el avanzado, que es el que queda ya, que son otros efectos. Este. Tiene más procedimiento. Efecto cat, efecto, el pool, el híbrido, sí está. Pero digamos, son efectos porque. Es que es bonito el que va así va. ¿Hm? Es que va aquí y largo, corto y largo. Aquí hay unos que ponen a esa piedrita. Ajá, pero si ya son como de cuatro. De tallitas de color. Ajá. Este, entonces yo voy a quedar con piedrita. Voy a pasar a recoger una. Me puede ser más bonito. Dejeme. Dejeme. Acrílico no tengo. Cuando tenga, avise. Yo quiero para los pies. O sea, gracias a Dios. Unión está. Tengo. Gracias a Dios tengo material para trabajar en pestañas y material para trabajar en uñas. Ajá. Sí, ya me la vi. Entonces digamos que si me sigo especializando en lo de pestañas sería nivel, este, avanzado. Nivel Dios. Ya sería otro, un nivel más avanzado que ya sería otro tipo de pestañas las que yo pudiera hacer. Ajá. Pero yo. Tiene el básico. Yo sé que Dios, bueno Dios a mí me bendice de una forma. Yo le aseguro que yo suelo ver videos y yo puedo hacer eso. Aprender. Es como tener un certificado que haga constar que uno se ha ido con un profesional. Ajá. Entonces gracias a Dios, este, pude pagármelo el año pasado. Fueron como mi luna los que fui. Como solo, o sea, tenía que ir una vez por semana, ¿no? Que ellos lo pueden hacer toda la semana, pero solo es un turno. Entonces yo iba solo los lunes en la mañana. Entraba a las 9 y salía a las 12, solo 3 horas diarias. Y este, y pude sacar eso, o sea, el certificado lo tengo. Ya, ya, primero Dios más adelante puedo atender otro y así. Yo me acuerdo cuando le dieron el diplomita. Mirad, no, 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 no. Fíjate que me puso las pestañas ese día. Y no te acuerdas, Andrea, que era que me le pacharon en el juego. Ajá, bien me acuerdo. Es que estábamos torteando ahí donde Tuntún y usted me las había puso. Ajá. Usted me las puso. Sí, ¿verdad? Y era el gran vapor y yo me acerqué entonces a un oro. O sea, me pusieron las pestañas rectas y el otro, normal. ¿Cómo? A ver, sí, mirad. Sticker. Mentira, no, yo no. Mi amiga, mi enemiga. Ni tengo app para él. Pero sí, no se puede. Sí, ya le enseñaron. No, yo descubrí, yo descubrí. Yo tengo uno mío y lo mire sin querer. No se puede hacer. De verdad, pues. Bicha, lo único que sé es que de todas nosotras tienen sticker. Pero ya cambiamos de tema. Pues sí, la cosa es que ese día a la Yesa Paja le dieron el diplomito. Sí, y esa vez todavía andábamos con mascarilla. Ajá. Sí, yo tengo una fotito, sí. Y fíjense que así la chista tiene que usar mascarilla porque cuando usted está aquí y habla, le puede caer su... Saliva. Yo normalmente no hablo cuando las estoy... Y yo... Pero sí, para mí, digamos, para mí hacer pestañas es como jugar. Como ponerme a jugar. Es su entretenimiento, es su hobby. Es verdad que si hay algo que amo y adoro es eso. Mire, si yo me he hecho videos hasta de media hora en YouTube. Viendo eso. No estoy ni siendo cuando me pasa el tiempo viendo eso. Ay, sí. Ay, la idea, gracias. Pero ya, ya... Pronto la Yesa Paja va a estar más especializada en eso. Y tengo más planes porque no es solo eso. Señor, en este año muchas cosas. Y primero a Dios se le van a ir dando. No vas a contar. No. Fuera cámara. Ella va a ser youtuber. Ella va a ser youtuber hasta la muerte. La Mercy le preguntó algo. ¿Qué? Yo voy a estudiar. Ah, este... Voy a agarrar clases de inglés pero en línea. Bilingüe va a ser la bicha. O sea, va a ir como una línea y me voy a tirar las palabras. Ayuda, ayuda a ir agarrando. ¿Y con el Olly cómo vas? Olly ya empiezo. Y el Olly que me dijiste. Olly ahora lo hago. ¿De qué me ayudas a manejar? Es que no ha venido la lencería de Jamie. Yo ya pedí ahí una cajada. Yo no la uso. No la uso. Ah, entonces... ¿Y qué? Esta roxa se lo quita. Cabal se le mira el calzoncito. Cafeteros. Ni se le mira nada. Tengo muchos fulanes. Pues sí, la bicha va a ser bilingüe. Bilingüe. Es que si yo le dijera todo lo que yo amo, no me terminería. Después ahí va a andar cantando las canciones de Rihanna en inglés. Ah, de mandar Never In My High. Después va a mandar Wild Wild Wild. No me like you. Sí, la verdad es que yo, digamos, tengo muchas cosas que me gustan y quiero hacer. Cosas por hacer. Pero a veces el tiempo y el cash es el que pasa. Sí, pero todo se va dando al tiempo que Dios lo diga. Yo no sé ni que te vayas a pedir ahí al mercado de Sonso. O al parque. Una ropa de la de indigentes de aquí. Es cierto. Esa ropa se le funciona. Tu fosa y deja ropa que usted la para y le queda. Vaya, pues entonces nosotros regresamos. De la pila.